Vamos a tener problemas allí, fíjense Ya veo unas atarrayas de que voy a traer un gran recalzón de la gente Me quedo viendo la gloria con ganas de decirme algo Ahorita me la apoyé como queriendo le dar una gran bendición A la diablo Yo me apoyo como queriendo decir Estas son palabras de despecho Palabras fuertes Que te quiero decir en madura Que él ya sabe pensar Si llego a ver una maleta tirada del pollo Yo inmediato me voy a meter en mi carrito viejo Y me lo voy a dejar Hasta Polulo le está diciendo la verdad Si te saca la maleta allí Yo la veo Yo voy a encargar Si se pudieron como son chernos Que le paguen los cinco horas del viaje Y se la lleva Y donde no voy a hacer eso Nulo por el pollo Si cuando van a San Salvador Mira con grandes platos así de camarones Ah si Y como vas a creer que yo un amigo nulo Lo voy a cuidar así A mi no me cuida así Imaginais que ya la lleve a Faisca Y mire donde me cuida así como dice ella Que por cierto dijo por ahí que nadie le ha pagado Por cierto Y no invito pues sino que cada quien pagaba No yo ponía 20 Los otros diferencias me lo pagaban Y cuando fui a Faisca Y cuando fui a Faisca Yo me resuelvo Yo no sé como la chicle Que promete y no cumple Vos no pero yo si dije que los mil dólares y vamos a ir a todos A Faisca Vaya pero tenés que pagarme el primer día Nunca lo va a pagar Yo prometí que con el dinero tuyo Cuando me voy a pagar nos vamos todito a Faisca Yo no tengo dinero en mi modo Ah no se preocupa ya regalamos Ya les cuento yo Ay esta vez no va a matarlo ahí No se puede Ahí tengo la licitación Ahí tengo la licitación Ahí tengo la licitación Tomo de colonia está pagado Ah si va Imaginais que ni gracias dice Si dije gracias pero Pero privado Va entonces mire fíjense que tenemos a otra cosa mucha Que así como lo invité a Faisca Ayer Ahora lo voy a invitar a un perigüey Ah le cuento el chiste de ayer Ajá Vaya fíjense que nosotros ayer Vino el seco y mandó un video al grupo Donde estaban leyendo ya el perigüey y toda la cosa Y todo el grupo Y vino la Jenny y puso Mataron a Pablo Y todos en el microbuso A subirnos y íbamos A Pablo mataron A Pablo mataron Matojado Y ahí estaba un carro que estaba vendiendo la piña Creo que la tía Janet le compró Y estaba preparando una piña tan rica Que hasta tajín chile Le valió reata Entonces viene el muchacho y le dice Hey muchacho Pruébenla Aquí tenemos vicia A regreso Al final no era ni Pablo Y el camiño Yo lo logré Porque yo lo veía Quien era Pablo Ahí tiene razón Pablo Pablo así que vamos a comer un huevo de pablo no lo pueden matar sentía sentía me dijo entonces me dijo me dijo don Julio fíjense que tenemos muchos peligros y muchos están golpeando entre ellos porque cuando una hembra se embulla me dice todo se golpea para agarrarla entonces sería mejor que vayamos sacando entonces dije yo en vez de venderlo y que alguien más lo vaya a dar por allá o va a maltratar o lo que sea mejor de todos modos los animales domésticos pues sí son como una gallina una cría para comérsela pero que está bonita está bonita pero las hembras que sigan que sigan dando que sigan produciendo como la carne de red pues la vaca digo los bueyes los caballos todo eso hasta caballo cuando me la vamos a comer cerdo pero vos estás como la vez que ya pasó el cumpleaños a tiempo y nunca nos invito ya vamos a comprar pero yo jugué allá no a mi cumpleaños a mi cumpleaños que se den un punto así ai razem el cumpleaños otra así años intentionally p elevator tenemos un problema que ya no estará una tarde entonces tenemos que ir por ese animalito porque entonces para conclusión de lo que acaba de pasar acá sirena usted suelta el pollo que ya que echa lista que eche pluma y vaga volando y se consiguen nuevos pollitos pero pollitos pues sí porque ahorita a los dientes pero porque había mucha luz amarilla vamos bajando de eso como bien oscuro y donde más me decían y se robaron los letres me salieron media hora como la mitad de la película se salieron no es que fue bien loco porque nos salimos dos veces y las dos veces este lo metió en esta parte de acá del pantalón y aquí ven para el baño de las mujeres está pues normal al baño le dije yo y los lentes hay arriba los nombre lléveselo y el bomper nuevo quien anduvo al micro rojo aparte del 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 chile digo del seco y usted es seco y usted y ha sido un gran el nuevo el que chocó armando y le cambiaron todo la parte estamos hablando de enfrente y con enfrente mírme y ha pegado en una piedrota una pared o algo no sé si la ayudan estaba conmigo le dije mira qué bonito se le ve lo de adelante y lo peor que yo digo porque no dicen y esto no puede decir estaba parqueado y me lo vieron a golpear como si es por bajo esto fue grandes y el micro está alto pero vamos a hacer números quien fue el último que el uso cuando fueron a los hermanos y lo agarró de último y lo llevó a llevar a jenny cuando fueron a traer los hermanos cuando no cuando no traer no fueron el hulo lo puede dejar allá en la noche sí pero fue lunes porque lo llevo el pedido